Gira Me dijo la tendera ayer Sonríe limpia las penas Que lo que hay entre los pasos que tú planeas Hay una vida entera Que algunos lloran por pipí Y otros por una mañana más Despiertan Y algunos crecen pensando en su cuenta corriente Y otros con una corriente No vuelque su patera Revemos por el camino que hay que decorrer No por el lastre que nos cuelga Gira que gira, gira, gira la vida Gira, gira, gira Y a veces se duerme Gira que gira, gira, gira la vida Gira, gira, gira Y a veces se duerme